Yo soy de Polonia, padre Basile es ucraniano, los dos vivimos prácticamente nuestra fe, crecíamos en nuestra fe durante la época del comunismo, no era una época fácil y yo creo que mucho más difícil para padre Basile que para mí, porque Polonia aunque era comunista siempre realmente tenía bastante libertad en el sentido digamos que religioso. Yo diría incluso que en el tiempo del comunismo la fe era más fuerte que ahora, lo que decía el cardenal Wyszynski, no lo sé si lo ubicamos, es este cardenal que cuando Karol Wojtyla fue elegido al papa a la primera visita en el Vaticano, se arrodilló delante del cardenal Wyszynski y le besó la mano, porque precisamente este hombre era como defensor de la fe en Polonia durante la época del comunismo. Y él dijo unas palabras que hoy a veces ya nos olvidamos, dijo que lo que no es capaz de destruir el comunismo va a destruir consumismo. Y precisamente yo creo que estamos pasando por una época de, yo no diría esto, una crisis profunda porque en nuestros países todavía realmente hay vida sacramental muy, muy fuerte, surgen muchas vocaciones sacerdotales, pero la fe sobre todo ya hablando de los jóvenes ya no es lo mismo que hace apenas hace unos 25 o 30 años. Padre Basil es un sacerdote del rito greco-católico, rito oriental, es un sacerdote de Ucrania, ha estudiado teología pastoral en Roma desde hace unos 10 años. Desde hace unos 10 años está aquí en España, precisamente en Valencia, en Valencia y no solamente en Valencia porque también en Gandía, en otros lugares, en Guadalajara, también atiende las comunidades greco-católicas ucranianas y también es responsable, por decir, yo diría, aunque hoy no lo reconoce, pero sería como el vicario general de la iglesia greco-católica en toda España, es responsable de todas las parroquias, del clero, y mirad qué joven es, porque quiero decir que todo por delante, de verdad, nunca sabemos a dónde llegará. Bueno, pues hoy yo creo que él nos va a dar la voz de los cristianos del oriente medio un poquito, explicar cómo se vive nuestra fe y cómo se vivía esta fe en los países del este en esta época del comunismo y cómo se vive ahora en esta época ya de la libertad. Hola, buenas tardes. También hoy el Evangelio muy bien coincide con nuestro tema. Dice Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a la cárcel. Os echarán comparecer a tres reyes y gobernadores por causa mía. Y luego dice que así tendréis ocasión de dar testimonio. Y todos os odiarán por causa mía. Nuestro tema es espiritualidad de las comunidades cristianas en el contexto de las opciones políticas. Quiero también recordar algunas frases de San Pablo que dice para nosotros, revestidos del hombre nuevo, como elegidos de Dios, santos y amados. Revestidos de amor, que es vínculo de la perfección. Esto escribe a los colosenses en el capítulo 3. Y luego a los romanos en capítulo 13, revestidos más bien del Señor Jesucristo. En este año empezamos año de misericordia. Y misericordia tendría que elevarnos a la verdadera espiritualidad. Y verdadera espiritualidad siempre va acompañada por la misericordia. Y primero que Papa Francisco nos habla en este año de la confesión. Es el tiempo de renovar con la fuerza este sacramento. Porque cuando vemos el tele vemos que nadie hoy tiene vergüenza de descubrir públicamente sus pecados. Solo tenemos vergüenza de reconocer pues ante el Señor en el confesionario. Es una gran oportunidad para nosotros experimentar esta misericordia de Dios. Año de misericordia también coincide con una fuerte persecución de los cristianos en todo el mundo. Lo mencionan políticos como David Cameron o Ángela Merkel y también siempre Papa Francisco. ¿Cómo podemos nosotros aprender de esta fe? De esta gente que prefiere perder todo y no perder su amistad con Cristo. Esto sí que les han educado bien en sus familias. Perdemos todo, casas, vecinos, pero no fe en Cristo. Esto nos puede también recordar muy bien a esta madre de India, que se llama Asia Bibi, que tantos sufrimientos está pasando por no hacer apostasia. Solamente basta para decirle, Allah es grande y ya puede estar con sus hijos. Pero no, está en cárcel. Podemos pensar aquí que poca influencia tiene, por ejemplo, ONU. Este año de misericordia ellos también pueden promover algo, hacer algo más. Esta impotencia para hacer este mundo más libre. O de una parte, podemos ver también hoy en Ucrania. En estas partes donde hay guerra, con esta península Crimea que está ahora en territorio ruso, los sacerdotes tienen que abandonar. Un protestante con sus hijos lo han encontrado en una tumba, sepultados vivos. Los sacerdotes católicos o de rito bizantino, católico, tienen que abandonar la Crimea porque los católicos de rito bizantino, que son casados, tienen sus hijos, su familia, tienen miedo que les van a matar. Los sacerdotes católicos de rito latino también tienen que registrar otra vez sus comunidades. La gente se queda sola en sus casas sin misa porque han venido los rusos con su paz de Rusia y ya no puedes tener libertad ahí. Pensando en todos ellos podemos ver que las personas necesitan misericordia. De las instrucciones internacionales. Sería muy bueno que estas instrucciones internacionales se podían dar la cuenta de esta misericordia y hacer algo más. Necesitan misericordia de sus compatriotas, también, del mundo entero, que a veces se olvida un poco de sus problemas y mira los terribles sufrimientos de nuestros vecinos. Esto nos pasa. Pero parece que políticos nos interesan demasiado promover la misericordia en todos niveles. Siempre hay elegidos, sabemos muy bien, por ejemplo, homosexuales o feministas, y basta ya. Y los demás, parece que sean, se olvidan. De esta gente que está en cárcel, de esta gente que está perseguida por su fe, se olvidan. A veces es libertad para unos y nada o poco para otros. Pensad cuánta misericordia necesitan hoy los niños. Pero lo que se les propone es el olvido total de Dios. Y luego, cada día vemos en la tele suicidios de los niños, drogas, mala convivencia y también este muy famoso botellones. Cuando se quita Dios, ¿quién puede hacer los jóvenes hoy? Vivimos un mundo poco misericordioso y la iglesia puede promover todavía la misericordia en muchos niveles. Obligar estos políticos que todavía se proclaman católicos o protestantes, que también pueden proponer este año de misericordia en el mundo actual. Un poco. Sería liberar a algunos presos políticos. Estos que son perseguidos. Pero este se necesita que, por ejemplo, ONU, no serán unas puertas geritorias para políticos viejos, pero para la gente que sí de verdad quiere que derechos humanos se pueden guardar en este mundo. Y dificultades de la espiritualidad de hoy, por ejemplo, es un termómetro muy bueno. Cuando hablamos de la temperatura espiritual de nuestro tiempo, lo encontramos en las resonancias psicológicas de las palabras espiritualidad y santidad. Mientras el término espiritualidad suscita una idea de un jardín inútil o algo un poco aristocrático, cuando se habla de la santidad, observa Pavel Evdokimov, se produce una especie de bloqueo psicológico. Se piensa en los gigantes, en los santos, en los monjes. Pero parece que para hoy y para nosotros no es este tema. Y la santidad se diría superada o perteneciente a un mundo que se ha vuelto extraño. Inadaptable a las formas discontinuas y al ritmo intercortado de vida moderna. Un monje hoy ya ni siquiera suscita curiosidad. Más bien nos empuja a preguntarnos por qué sirve eso. Al santo se le mira como una especie de una yoga o más brutalmente como un enfermo. Un inadaptado, en todo caso, como un ser inútil. Una vez escuchaba fútbol en el radio, iba de una misa y estos comentaristas dicen, luego no sé por qué hablaban de sacerdotes, dicen, no, son inútiles de hoy. Esto, que la misericordia, si solamente va a promover la iglesia, vamos a perder mucho. Sí, será bueno para nosotros, para la gente que quiere encontrarse con el Señor. Pero luego, Cristo dice que de esta gente que sufre, y si me habéis ayudado. Esto también la espiritualidad que queremos que se renueve, a veces también en la iglesia. Podemos experimentar cuando dice santidad o espiritualidad, la gente ya te mira un poco raro. Como dice Papa Francisco, si la iglesia solamente tiene que dar la limosna o hacer obras caritativas, será una ONG caritativa. Pero nosotros también que tenemos dar a este mundo un poco del espíritu. ¿Y cómo se vive hoy la espiritualidad? Sabemos que nuestra espiritualidad arranca desde el bautismo y supone, inmediatamente, una nueva creación. Cuando a mí me han bautizado, los padres no podían ir al bautismo, ni nadie, solamente padrinos. Y yo, no sé, tenía un mes. Nadie más. Un sacerdote en su casa, oscura, que no se podía poner mucha luz para no suspender muchas sospechas en los vecinos o en la policía. Esta es una nueva creación. A veces aquí bautizamos tan fácilmente que luego parece algo cotidiano. Hemos bautizado a nuestro hijo y ya está. Un irrevestimiento de Jesucristo. Unos apuntes que tienden a provocar la respuesta de los laicos a partir de su propia exigencia cristiana. ¿Cómo viven ellos su itinerario bautismal? Su responsabilidad eclesial. Su compromiso cristiano con el mundo. ¿Qué significa para ellos tomar cada día su cruz y seguir al Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Vivir en el mundo de las bienaventuranzas evangélicas. Podemos pensar en este capítulo 8 a los romanos que San Pablo cuando escribe dice todos los sufrimientos del tiempo presente. Toda la creación sufre porque quiere ver a estos hijos. Esta espiritualidad. Esta creación que está redimida en la esperanza pero todavía sujeta a la esclavitud. Que desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y que vive en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si vivimos según el Espíritu, dice San Pablo, obremos también según el Espíritu. Esto que podemos proponer hoy al mundo este de hoy. No solamente misericordia pero también la espiritualidad verdadera. Como un testigo de esta espiritualidad. Mucho también depende de los cristianos nuestras obras que pueden influir en las leyes de los estados y que pueden influir. San Pablo dice el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. La paz fruto de la verdad y del amor. Es antes nada don de Dios. Hay que obtenerlo con la oración y la conversión. Esto que Cristo empezó su predicación que convertíos. Si nosotros podemos convertir cada vez más, luego seguro que la gente va a votar un poco más con corazón. Porque luego nos quejamos de esos políticos. Que vimos estas opciones políticas malas. Nos persiguen. Pero si yo me convierto un poco más. No solamente voto por un partido u otro. Pero rezo un poco también. De verdad el fruto del Espíritu puede influir. Esta es la teología de la cruz. Como dice San Pablo, yo no solo me glorifiqué en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí como yo estoy para el mundo. Si algún de vosotros ha leído el cardenal estadounidense Timothy Dolan en una entrevista que le afirma yo no. Pero dice mi sucesor acabará o en la cárcel o martirizado por la fe en Cristo. Esto es en los Estados Unidos. En el que se inventan las cosas. Dice la verdad. Cada vez se proponen las leyes. Si quieres hacer o ser fiel a Cristo puede ser martirizado. Y esto es en Estados Unidos. Y hay muchas persecuciones por llevar la cruz. Siempre oímos a estos trabajadores que sufren o que les despidan. Siempre vemos en tele quitar símbolos de las escuelas. O una persecución por no casar parejas homosexuales también. De otra parte se quiere decir que ellos tienen libertad. Y de otra parte tú no tienes libertad. Tienes que hacer esto. Hay muchas leyes que nos obligan a elegir entre Cristo o sufrimiento moral o físico. El mismo cardenal en el Sino de la Familia 2015 en octubre. También ha dicho unas palabras muy profundas. Dice hay que proteger la nueva minoría en la iglesia. Aquellos que quieren ser fieles al evangelio, al Cristo. No solo en un estado, un estado islámico. No. En la misma iglesia. Él ha dicho abiertamente hay que proteger nueva minoría en la iglesia que quiere ser fiel a Cristo. Esto también nos pone a pensar mucho si estas palabras surgen del seno de la iglesia. Y nuestra esperanza es la esperanza pascual. El cristiano puede ser en el mundo testigo del amor de Dios y profeta de esperanza. No el hombre que ilusiona fácilmente a sus hermanos. Sabemos que esto no sucede. Sino el hombre que sabe descubrir desde la fe y oración y se compromete generosamente. El hombre que grita que Cristo resistió y vive. Aquí en el mundo occidente siempre está muy buen visto este santo, ortodoxo, serafín de Serov, que tantos años ha pasado en su ermita y ha salido y solamente siempre cuando encontraba a alguien saludaba Cristo arresistado. Con un rostro tan sereno, tan alegre, tan espiritual, que la gente, estas dos palabras, Cristo arresistado, les cambiaba el corazón. La esperanza que no solo ilumina la cruz, sino que la convierte en semilla de resurrección y de vida. Una teología de la cruz es necesariamente una teología de la esperanza. Recuerdo cuando en la Pascua, mi padre me ha llevado en brazos para celebrar la misa por los campos, porque no podíamos ir por la carretera donde estaba la policía, por los campos, con el barro, con la lluvia. Y así, sufriendo, pero se iba a celebrar la Pascua. La difícil situación actual, tan marcada por los signos negativos del hambre y la miseria, la injusticia, la opresión y las torturas, la violencia, el terrorismo y las guerras, es un dramático desafío a la esperanza cristiana. ¿Qué podemos proponer nosotros? Aquella esperanza que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nos recuerda San Pablo en los Romanos capítulo 5. Y la esperanza nos ayuda a evaluar el tiempo y las cosas temporales. Ayuda a descubrir la riqueza de hoy y del aquí del reino. Pero al mismo tiempo nos ayuda a superar este mundo que pasa. La esperanza está conectada con el espíritu que habita en nuestro corazón, con los sufrimientos del tiempo presente y con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. La esperanza cristiana supone dos cosas. Tener una gran capacidad contemplativa y también una gran capacidad actualizar el mensaje de Cristo, que es la fuerza de Dios. Pero ese es el Espíritu Santo que nos guiará hasta la verdad completa, que nos sabrá plenamente la verdad sobre Cristo y sobre el hombre. Y por eso, para no perdernos en este tiempo, tenemos que vivir espiritualidad de comunión y juntos. Como hoy en muchas partes los cristianos somos divididos. Este ya es el primer escándalo para el mundo. Esto ya es no cumplir el primer mandamiento o este deseo de Cristo que antes de su muerte rezaba que todos sean uno. Y nosotros estamos divididos. En Europa oriental o en Ucrania, por ejemplo, los ortodoxos están divididos en tres partes y ni siquiera entre ellos se quieren hablar. Luego hay iglesia católica bizantina, iglesia católica romana, hay protestantes. Qué difícil ponernos de acuerdo para manifestar a este mundo que Cristo ha rezado. Es muy difícil. Y por eso, si queremos verdadera espiritualidad, tenemos que buscar esta unión. Estar juntos. Ante todo, comunión con Dios por Jesucristo en el espíritu, cual supone una profunda vida de oración. Rezar juntos a veces es tan difícil. Es posible silencio y rezar el desierto, si en la medida que en silencio no sea una animación y el desierto un refugio, el silencio es el espacio donde se acoge la palabra. Yo recuerdo cuando alguien tenía el evangelio en su casa, esto era una gracia de Dios o una pequeña estampa de un santo. La gente casi se volvía loca para conseguir una estampa. Era pequeña, puedes esconder estar en tu casa, nadie la ve. Esto es ir juntos. Lo importante es que el Espíritu Santo cree en nosotros capacidad de contemplar al Señor. Porque si contemplamos al Señor, podemos unirnos. Cuando hablamos de la espiritualidad de comunión, subrayamos también la generosa disponibilidad para asumir en la Iglesia su corresponsabilidad participativa. A veces la participación falta o por los curas o por la gente. Es una espiritualidad de comunión y de participación supone en el laico fortaleza y coraje para resumir nuestra responsabilidad. A veces miramos este mundo y pensamos que somos minoría, que no tenemos fuerza, pero nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Que esta gente que sufre hoy tanto en todas partes del mundo, especialmente los cristianos, porque no se olvidan que el Señor está con ellos. que este evangelio de hoy también nos dice, os odiarán por mi nombre, por mi causa. Supone también capacidad para saber morir a proyectos personales y entrar plenamente en una pastoral de conjunto. La comunión se hace luego más amplia y universal. Esto es nuestro reto para hacer todo esto. Y como toda la Iglesia, el cristiano vive de palabra de Dios y de la liturgia. En tiempo de gran inestad, en Ucrania, no solamente nos trajo sufrimiento y persecución, sino también ha descubierto el gran valor de los cristianos de proteger su fe. O no tener miedo a la tiranía del Estado Soviético. Por ejemplo, la misa solamente se podía hacer en una casa, no en la Iglesia. La Iglesia estaba cerrada. Y en la casa, ¿cuánta gente podía entrar? Unos 15, 20, para no poner sospechas, porque se viene 50 y a todo el mundo se da cuenta que allí se va a hacer algo. Y una persona traía el cáliz, escondido, en una semana. Otra persona, la patena. Otra persona, el Evangelio. Otra persona, algo de vestido de sacerdote. Y luego, por la noche, vino el sacerdote y estaban todos hasta la madrugada, cuando la gente ya se iba a trabajar, para salir de la casa y no levantar sospechas. Esto también, cada uno aprendía a luchar. Si quiero ir a la misa, tengo que luchar. Si quiero que en mi pueblo venga el cura, tengo que luchar. Y no tener miedo. Porque luego cuando te cogían, perdías el trabajo, te miraban muy mal. Los hijos en la escuela ya les podían poner como mal ejemplo. Esto la gente apreciaba ir a la misa. Tenía gran valor. Y por eso la Iglesia ha salido más fuerte. Y de eso dan testimonios muchas ocasiones que tenemos. O religiosos, o para el sacerdocio. También nos ha permitido, hasta los años 90, no hacer cambios bruscos. Porque sabéis que el Concilio Vaticano, que fue muy bueno, pero la gente enseguida empezó a aplicar, un poco caótico, un poco mal interpretado. Y para nuestra Iglesia, la clandinistad, ahora que sabemos mejor, que fue también una bendición. Porque no hemos hecho bruscos cambios. Y luego cuando ahora ya se sabe muy bien apreciar el Concilio Vaticano, esto también para nosotros ha dado más fuerza para no perder nuestra identidad. Porque, por ejemplo, hay países donde han tirado todas las imágenes, todos los iconos. O en el seminario nuestro en Estados Unidos, de nuestra Iglesia, después del Vaticano II han cerrado la capilla. Porque han puesto ahora a trabajar. No hay que rezar. Esto se malinterpretaba el sínodo del Concilio Vaticano, pero no siempre trae algo malo, la persecución o clandinistad. También trae cosas buenas. Porque hoy, cuando ha pasado el sínodo, ahora este de familia, ya cada uno espera que mañana nos van a dar unas soluciones. A veces hay que esperar. Estas tres soluciones se pueden, a veces, apreciar. Pasan 20 años o 30. Y nosotros creemos, ¿no? Hoy. No tenemos mucha paciencia. El Espíritu Santo, que no tiene el nuestro tiempo, que es Crono, que tiene el tiempo, que es Kairos, siempre sabe cuándo es actuar. Y nosotros, a veces, somos impacientes. Pero, como nos advertió Juan Pablo II, en el año 2001, cuando vino a Ucrania, él ha dicho, habéis vencido muy bien y muy valiente el comunismo. Pero dice, ahora viene este enemigo más peligroso que el consumismo. Y, de verdad, ya nos pasa factura. 70 años de comunismo no han hecho tanta factura que unos 25 años de consumismo. Este es el enemigo más fuerte. Cada uno ya se relaja, ya no quiere luchar por su fe, para ir a la misa, no luchas, vienes, tomas la comunión y no aprecias. Recuerdo una imagen cuando, al principio de años 90, iban seminaristas al seminario, unos 50, y una mujer de 70 y pico años se arrodilla delante de ellos. No porque es una fanática. Porque toda su vida esperaba un año o más cuando viene el sacerdote. Una vez al año podía verlo, confesarse o participar en la misa. Y cuando veía que tantos seminaristas van juntos, al principio se arrodilló ante ellos. Esto es apreciar lo que tienes hoy. A veces con tanta libertad no apreciamos lo que podemos incluso reunirse hoy aquí. Luego, por ejemplo, lo que pasa que cuando hoy en Ucrania hay esta guerra, la Europa no tiene prisa mucho para ayudarnos, pero tiene mucha prisa y presiona al Parlamento de aceptamos las leyes de género, de homosexuales y de todo esto. Estos sí que tienen prisa. Y no siempre presionan. Pero hay tantos niños, incluso en estas partes pequeñas donde hay guerra, que sufren, que mueren, y nadie se preocupa por ellos. Porque tienen enfermedades graves. No hay medicamentos. Silencio. Pero para promover estas leyes, cada día se debate en el Parlamento. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, es libertad. Pero lo demás parece que no importa. Y por eso, esta comunidad de ir juntos es muy importante. Si cristianos no podemos ser juntos, no podemos promover ni este año de misericordia, que influye un poco en las leyes, ni luego también le podemos proponer una verdadera espiritualidad. Y por eso, cristianos tratan de escuchar la Palabra de Dios. De acogerla en su pobreza y de realizarla en gozosa disponibilidad. Lo que dice María, felices más vale los que escuchan la Palabra de Dios y la realizan. Esto exige en el laico mucho silencio y también pobreza. Fidelidad a todo el Evangelio. Y una lectura comunitaria de Palabra de Dios. Hoy tenemos tantas comunidades cristianas. Pero si a veces podemos juntarnos, eso sería muy bonito ante el mundo, demostrar que podemos encontrarnos y al menos escuchar la Palabra de Dios. Y también, luego, la Palabra más leva a la liturgía. Apreciar esto que tenemos. La prepara, la ilumina y la actualiza. El pan de vida, bajado del cielo para la vida al mundo, y aceptado en la fe, se convierte para nosotros en pan de eucaristía. Una verdadera eucaristía. No solo nos transforma en Cristo y nos diviniza, sino que nos hace más hermanos y más servidores. Esto, si comulgamos siempre de verdad, podemos descubrir en nuestro hermano el resto de Cristo. El resto que sufre. Es año de misericordia. No solo recibir, pero también compartir. También la pertenencia a una comunidad. No solo ir juntos. Pero, por ejemplo, preocuparse por nuestras comunidades aquí, que vivimos. A veces, muy poca gente se preocupa de nuestra comunidad. Si uno está bien o está mal. Esto también nos hace más débiles. Si no nos preocupamos por nuestra comunidad, ¿cómo nos vamos a preocupar que uno hoy pasa hambre en el mundo? ¿Cómo nos vamos a preocupar que en el mundo uno hoy sufre por su fe en Cristo? No salimos en la calle, no nos manifestamos. Y luego el mundo dice, no pasa nada. Pero, perteneces a una comunidad. A una comunidad donde todos se empieza por el bautismo. Y si hoy, imaginaos cuántos cristianos hay en el mundo. Y si este domingo que viene todos salen a la calle. Y dicen, hay que hacer un poco leyes más justas, presionar a los políticos, al ONU, se van a mover un poco. No mucho, pero un poco sí. Este día sería una pequeña victoria. Pero si cada uno, hemos ido a la Eucaristía, hemos cumplido, señores, visto que yo hoy he cumplido, no tengo pecado. Hoy he ido a la misa en domingo, y luego a su casa. Luego, no me importa que alguien sufre. Que alguien está perseguido. Que está en la cárcel. Que alguien hoy lo mata, por su fe en Cristo. Esto luego nos debilita. Cada uno por su casa. Cada uno a su comunidad. Tenemos que, vivir juntos. Si queremos sobrevivir, si queremos que este mundo cambie. Porque luego este año de misericordia, será solamente para nosotros. Podemos recibir, pero, ¿qué podemos dar al mundo? El cardenal Ratzinger, en su tiempo, en una entrevista, hablaba de renovación de la iglesia, a través de pequeñas comunidades. Él dice, puede ser que aquí en Europa, va a desaparecer la iglesia, como la vemos hoy. Pero dice, por las pequeñas comunidades, que puede renovarse. Esto es muy importante para nosotros. Nadie tiene fuerza necesaria, para destrozar la iglesia. Recordamos estas palabras de Cristo, ni en el infierno, ni puede destrozar, ni podría destrozar Zapatero, o si viene Podemos, ni puede destrozar, si vienen comunistas, o nacionalistas, nadie puede destrozar. Lo más que puede destrozar la iglesia, somos nosotros cristianos. Si no estamos fieles. Escándalos continuos, que siempre salen del Vaticano, estos de corrupción, nos también debilitan. No queremos estar tan juntos, a veces nos avergonzamos. Lo que ha pasado en el mundo soviético, lo pasa hoy, por ejemplo, en el China, donde también muchos cristianos sufren. Estas comunidades católicas, clandestinas, que son fieles a Roma, al Papa, pero tienen que esconderse. No pueden manifestarse. Y otra iglesia, que es iglesia más comunista, sí que puede hacer todo. Lo que pasó también en la Unión Soviética. Si un sacerdote colaboraba con KGB, podías hacer lo que quieras. Servir la misa, hacer protecciones. Solamente tenías que entregar todos los secretos, que has oído en confesión, a KGB. Podías hacer todo. Lo mismo pasa hoy, en estas comunidades de China. Si un cura colabora con el Estado, puede tener una libertad para hacer algo. Si puedes o quieres ser fieles a Jesucristo, ya no tienes libertad. Es un caso bastante anecdótico. Y cuando han cogido un cura, porque celebraba la misa en Ucrania, y vienen los caribes, lo cogen, dice, aquí tienes que poner todo. Que tú eres sacerdote. ¿Quién te ordenó? ¿Quién es tu obispo? ¿Dónde has celebrado? La gente que te ha acogido en sus casas. Y luego este sacerdote, cuando viene el jefe, lo reconoce, y dice, y también tengo que mencionar que ha bautizado a su hijo. Y este se fue. Y han dejado en libertad, porque a veces pensamos que todo está muy mal, pero la gente, a veces, o porque la mujer quiere, o por otras razones, sí que fue a bautizar a sus hijos en la iglesia. Pero luego, públicamente la han perseguido. Es muy difícil destrozar la iglesia, destrozar la gente. Y por eso siempre podemos tener valor. Cristo siempre encuentra una persona, y la fue puede crecer. lo que pasó con San Pablo, con esta mujer Claudia. Habla, 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 y nadie lo escucha. Pero se acerca una mujer, Claudia, y lo recibe en su casa. Y así empieza pequeña iglesia. A veces Cristo puede cambiar los corazones de estos, que se piensan que de ellos depende todo. Pero también, por ejemplo, me preocupa mucho lo que puede salir ahora qué presidente puede ser de Estados Unidos. Como decía este cardenal Timothy Dola, mi sucesor puede ser o martirizado, o acabar en el cárcel. Solamente porque quiere mantenerse fiel al Cristo. Esta señora Clinton, que todo el mundo dice que puede, ha hecho unas promesas muy peligrosas. Si cada una religión quiere ser libre, tiene que aceptar todo lo que acepta el Estado. Matrimonios gays, abortos, eutanasia, o si no, tiene que desaparecer. Es una promesa muy peligrosa. Y otra promesa cuando hablaba de los pro-life, estos que son contra-abortistas, que son cristianos, les ha comparado en una conferencia con los terroristas. Es una mujer muy peligrosa. Y si ella viene, puede que, ahora decimos que la iglesia ha sufrido mucho en el mundo soviético, ahora sufre en China, sufre en India, en Irak. Ahora pueden también nuestros cristianos sufrir en Estados Unidos. Y estas palabras de cardenal Timothy Dola pueden cumplirse. Si no quieres como obispo aceptar abortos o matrimonios, puedes ir a la cárcel. O puedes ser martirizado. ¿Quién sabe? Pero siempre tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Que en los últimos años han multiplicado mucho estas comunidades que quieren ser fieles a Cristo. También, de una parte, nos persiguen. Pero de otra parte, siempre se despierta uno y dice, no, yo quiero ser más unido a Cristo. Quiero que nadie me puede alejar. Como decía Pablo, San Pablo, ni persecución, ni nada, ni nada, ni nada. A veces esto se también despierta. Esto también que el Espíritu Santo no se puede apagar. Porque es el Dios. Nadie puede. tener dominio sobre él. Y quiero también terminar esta conferencia con estas palabras muy buenas que todos sabéis del Dostoyevsky, este escritor ruso, que siempre decía que la belleza va a salvar el mundo. Y si nosotros, cristianos, sabemos interpretar esta belleza. Y como decía siempre Papa Benedicto, la belleza que viene de la cruz. Es el salvador del mundo. Salvador de las personas. Esta belleza que de una parte está escondida, pero de otra parte es la belleza de Dios que salvará el mundo. esto que nos ha mantenido vivos con la fe en Ucrania que los mantiene hoy en China, que los mantiene hoy vivos en Irak, o estos cristianos que huyen de Siria. Esta esperanza que Cristo va a salvar este mundo. Que todo esto no se termina así. Y por eso la gente no quiere renunciar. Quieren incluso morir, perder todo, pero no renuncian. Porque saben que Cristo va a salvar el mundo. Y también va a salvar a estos que ahora nos persiguen. Porque siempre decimos que la sangre de los mártires es la semilla de esperanza. Es la semilla de conversión. Hemos ese poco celebrado San Josafat, que es un obispo ucraniano que murió por la unidad de la iglesia. Otro obispo ortodoxo lo mandó a matar. Y después de un mes se convierte y se une con Roma. El mártir es un testigo muy fuerte. Y como nos recuerda también Papa Benedicto, hoy tenemos muchos mártires. Puede que mucho más que en la primera iglesia. Y quiero terminar con este augurio de San Pablo a todos los laicos de Tesalónica. que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro ser Jesucristo. Fiel es el que os llama y es el que lo hará. Esto siempre depende de nosotros, la misericordia, la espiritualidad. y si vamos a ser más unidos, buscamos la unión, no nos pueden vencer. Tenemos que proponer mucho al mundo, la alegría cristiana, la paz verdadera, el amor que siempre sabe servir y entregarse o incluso morir. El mundo lo necesita, pero si estamos unidos, si mantenemos la verdadera espiritualidad, podemos hacer siempre más, porque a veces nos convencemos que no podemos, sí que podemos. Espero que un poco de este testimonio de cómo cristianos lo vi en el mundo soviético, como viven hoy en otras partes del mundo, estas palabras del Ratzinger, ahora Papa Benedicto, estas palabras del cardenal Timothy que nos también despiertan para decir de mí depende mucho. Cristo tenía solamente doce apóstoles y cuánto ha hecho ellos y nosotros aquí somos más y podemos también hacer más, pero si queremos porque el Dios también está con nosotros. Gracias. Bien, pues hoy conforme se iba desarrollando la conferencia y yo iba contemplando el salón esto que se ha convertido en una parábola de lo que el Señor espera de nosotros dentro de la iglesia y en el mundo apiñados juntos y solamente tres sitios para que quepa alguien más. El padre Basil pues ha hablado y la providencia del Señor ha hecho el resto. Yo cuando explicaba lo de las casas la clandestinidad y tal en fin aquí no estamos clandestinos que me entienden un poco la parábola pero es lo curioso hoy ver este salón y el salón de abajo el salón de abajo aún estando lleno que la distancia la tarima da una sensación de alejamiento hoy da una sensación de fraternidad un poco ya digo yo he ido viendo como una el parábola de lo que el padre Basil pues nos ha explicado de todas formas pues mañana la conferencia será bajo como todos los días y el ponente será don Mariano Ruiz Campos la espiritualidad de la comunidad cristiana en el contexto de las concepciones antropológicas e ideologías de hoy y ahora pues damos paso a las aclaraciones o preguntas que se le quieran hacer al padre Basil diga diga si podría hablaros en concreto de Ucrania actualmente en Ucrania hay un millón y medio de los católicos de rito latino y tres millones y medio de católicos de rito bizantino y otro millón y medio católicos de rito bizantino están por el mundo como aquí en Valencia o en Italia o en Estados Unidos o en Australia luego también ortodoxos es muy difícil saber porque ellos siempre se ponen números como quieren por ejemplo hay tres iglesias ortodoxas y en Ucrania hay 40 millones hoy actualmente y si católicos ya son seis y medio por ejemplo una iglesia católica ortodoxa de Moscú dice que tenemos 30 pero y luego otra dice que tenemos 25 y si contamos todos los ucranianos no sale luego entre ellos cada uno se pone el número que quieren los musulmanes son muy pocos más eran en Crimea que ahora ha cortado la Rusia pero también hay musulmanes ahora en nuestra capital en Kiev que ya se construye la quinta mezquita en últimos estos años así que porque a Ucrania vienen muchos de estos de Siria de Irak porque hay muchas universidades de gas y de petróleo y vienen a aprender en Ucrania y luego muchos se casan se quedan y por eso empiezan también porque también tenemos muchos emigrantes del Asia que ahora vienen a Ucrania y estos musulmanes que vienen y luego se quedan en Ucrania y también un poco de esta guerra que ha salido porque la iglesia rusa ahora mismo tiene más fieles en Ucrania que en Rusia y si pierde Ucrania luego sería será la segunda iglesia ortodoxa más grande del mundo y de momento con Ucrania es la primera iglesia más grande del mundo luego la Ucrania puede ser la iglesia ortodoxa más grande del mundo y por eso también no lo quieren dejar porque es que en Ucrania hay la iglesia ortodoxa rusa de Moscú de Moscú con el patriarcado en Moscú luego ortodoxa de Kiev de Ucraniana y la tercera autocefala que no depende de nadie que no depende de nadie y entre ellos no se hablan no luego también es muy difícil hacer diálogo ecuménico porque si hablamos con los de Kiev se enfadan dos estos si hablamos los de Moscú se enfadan dos estos y es casi imposible hacer luego también no quieren mucho hacer un diálogo con un ecumenismo por ejemplo cuando vino Juan Pablo II en 2001 a Kiev que es nuestra capital por donde fue Juan Pablo II fueron ellos bendiciendo estos sitios porque han dicho que ha traído demonio esta es un poco la realidad del ecumenismo que aquí a veces se habla muy bueno con vamos a hacer ecumenismo con la Rusia pero lo que ellos hablan o piensan de nosotros está un poco además por ejemplo nuestra fundación tiene muchos proyectos en Ucrania por ahí de construcción por ejemplo de las iglesias de los templos y cuando estuve en Ucrania pues también nos comentaron algunos sacerdotes católicos o delitos bizantinos sobre todo delitos bizantinos que por ejemplo como los ortodoxos los obispos incluso ortodoxos están metidos pero metidos en la política forman parte por ejemplo de un consejo de algo ¿verdad? entonces por ejemplo dicen que ya tenían todos los permisos para por ejemplo construir un templo en algún sitio y quien paró en el comité de ayuntamiento fue el obispo ortodoxo no el otro cualquiera el obispo ortodoxo dijo que no aquí no se va a construir una iglesia católica así que este diálogo como decimos realmente realmente es difícil por supuesto no se puede generalizar porque también hay mucha colaboración también en otras partes todo depende más a veces del sacerdote del obispo local y todo esto Juan de Brasil gracias por la conferencia toda esta separación no será consecuente de querer tener poder y tal pero queda la esperanza y está que el único señor y Dios es Jesucristo igual para otros de los que para nosotros eso es lo que nos da eso está por eso no no podrá por eso no se podrá dividir en la iglesia sí que nos dividiremos en poder en la historia pero la base que es Jesucristo nuestro señor es para ellos y para nosotros eso es importante por lo menos que tenemos el paso fundamental a partir de ahí a un Cristo ir unir y tal después perdón que haga lo contigo en el final o hay poco para colaborar vamos a pequeñas comunidades fuertes pequeñas comunidades fuertes en la historia tenemos aquellas comunidades fuertes yo por lo menos considero el camino de la catecumena dentro del siglo y de la catecumena y familia del camino y tiene antes por todo hay también en la ucrania sí y son bastante en estas en estas zonas donde ahora hay calle guerra también hay bastantes comunidades porque la gente después de 70 años del comunismo bueno tiene un hambre de saber algo de Dios y vienen también se trabaja mucho pero también vienen muchas sectas que también cogen bastantes frutos porque la gente no sabe nada les engañan con cualquier cosa y luego por ejemplo hace poco hubo una mujer que fundó una iglesia pentecostal que decía a la gente que economía es muy mala id al banco sacad dinero dadme a mi porque así vamos a limpiar la economía y él les hablaba también de Dios y la gente se iba al banco sacaba dinero créditos le daba a ella y luego quien tenía que pagar a esta gente de una parte la gente creía porque después de 70 años están limpios limpios de todo no saben nada pero y esta gente se también aprovecha mucho y cuando vienen los ortodoxos o protestantes o iglesia católica esto sí que la gente viene y valora mucho porque cuando tantos años no tenía nada valora mucho y yo creo que además una cosa que tenemos que recordar también tener en presencia un hecho fundamental que el comunismo no únicamente quería borrar la religión del sitio de los sitios públicos de la vida pública sino el comunismo intentó borrar la presencia de Dios incluso del corazón humano de acuerdo esto es muy importante quiero decir cuando borras y esto no fue una época de 5 o 10 años hablamos desde el año 1917 ¿verdad? incluso antes de los primeros intentos de Lenin etcétera hablamos casi de un siglo y dos o tres generaciones sin Dios pero ahora ustedes participan aquí digamos que en una comisión vienen a las conferencias de espiritualidad y como espiritualistas sabemos perfectamente que no se puede vacillar el interior de un ser humano lo que tenemos por dentro no se puede vaciar lo puedes sacar a Dios pero si sacas Dios de nuestro corazón tienes que llenar con otra cosa pero vacío no se queda nunca entonces ¿qué intentó hacer comunismo? sacar a Dios y en cambio que imponer el comunismo las ideologías comunistas el como se llama el poder los dirigentes dioses estas grandes manifestaciones por la calle que son procesiones la tumba de Lenin fue yo creo que más ¿cómo se llama? burdelada vulnerada venerada que cualquier santuario mariano no, no es broma habían colas día y noche para saludar a Lenin pasar al lado de su tumba tocar la tumba es ¿qué es esto? es una religión es una religión y ahora ojo ¿qué pasa? llega la piel estroica llega la caída del comunismo y entonces ¿qué hace? el sistema se derrumba la gente ve que esto ya no existe el poder el comunismo toda la ideología no existe pero tampoco tienen Dios en el corazón entonces la gente realmente yo estuve en varias repúblicas soviéticas ¿qué la gente busca? busca algo porque ya no hay ni partido pero tampoco Dios buscan algo ¿qué es este algo? el sexo alcohol droga el poder y mienes de cosas más pero también exacto materialismo pero cuando llega también a veces alguna secta o la misma iglesia incluso cuando se acerca a la gente ni os podéis imaginar cómo por ejemplo en Kazajistán en Ucrania en Rusia en las zonas más al ¿cómo se llama? al este ¿verdad? es que están creciendo las comunidades cristianas de una forma impresionante impresionante ¿por qué? porque la gente necesita llenar el corazón entonces la oferta del evangelio por decir la oferta ¿verdad? es realmente muy atractiva muy atractiva Rusia creo toda esta zona necesita muchos misioneros hoy capaces de ir ahí a anunciar el evangelio para decir cómo esta gente fue educada en este sentido de Lenin o de partido una vez hace dos semanas yendo por la calle de Valencia se acercan dos rusos de 60 años hablan entre sí y lo que oigo porque hablan de esta situación de hoy quien dice verdad quien no y luego otro dice no yo creo en Lenin este sí que era verdadero y los demás no como la tiene fuerte metido que este ya todo el mundo sabe que era un poco embustero y todo pero dice yo creo en Lenin toda su vida ya tiene 60 años y dice yo creo en Lenin yo quería llamar la atención sobre dos países en los que uno has hablado hay otro de los que no has hablado el primero de los que no has hablado es Cuba Cuba fue una provincia de España hasta hace 117 años en este momento hace 117 años Cuba era todavía una provincia de España entonces me interesa mucho yo he estado allí y tengo un amigo sacerdote que estudiábamos juntos jugábamos juntos a fútbol yo me casé él se metió cura y mira ahora es obispo en Cuba es obispo entonces monseñor esto igual el hecho es que en Cuba se ha producido el dominio el intento de dominio y de persecución se ha producido como se produce en los países totalitarios que también van a Alemania a nivel de manzana de casas de cuadra muy de reyes es decir donde en cada cuadra había unos que tenían por oficio estar espiando y vigilando a los demás para ver lo que hacían y elevar y mandar un informe semanal al partido de lo que estaba sucediendo en las casas de aquella cuadra cuadra es manzana entonces con equivalente a manzana entonces él me contaba todo esto y me contaba que esto es esto sumía al país en la desesperación lo que pasa es que los cubanos cuando se desesperan sencillamente dicen estoy desesperado y ya está o sea no no se desesperan violentamente como hacemos los otros pero pero es así ¿no? entonces esto sucedió esto yo pregunto a los dos porque igual tú has estado en Cuba y tú no no lo sé ¿vale? sigue sucediendo en estos momentos yo estuve en Cuba hace 10 años a por el padre sigue sucediendo y cuando se va allí evidentemente en la televisión se veía constantemente todavía estaba en plena facultad desde el amigo Fidel y constantemente estaba hablando al público hasta del tiempo pasó por encima de mí un ciclón que no se pudo llevar porque estoy muy gordo y no hubo manera que se me llevara el ciclón pero hasta en los programas de meteorológicos intervenía Fidel Castro para dar la interpretación correcta del fenómeno del ciclón sí, sí, sí que era Cuba si con Cuba la interpretación correcta era si con Cuba no habían podido los americanos en la bahía de Cochinos en la invasión de la bahía de Cochinos cómo iba a poder un ciclón esa era la interpretación correcta que se llega a cosas que son no lo sé ridículas absolutamente ridículas pero que hacen mucho daño los niños eran extraídos de sus casas a partir de los 7 o 8 años ya no podían vivir en sus casas cuando estudiaban Cuba se ha cambiado un poquito y se ve pequeña pero ojo pequeña primavera que tampoco no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar porque hay mucha propaganda también en este sentido ¿de acuerdo? yo estuve en Cuba también y sobre todo Cuba para nuestra fundación es un país uno de los países prioritarios de ayuda uno de los prioritarios fíjense les voy a contar brevemente así lo que está pasando brevemente por ejemplo médico en Cuba gana como mucho 15 euros al mes hasta hoy existen tarjetas de racionamiento ¿de acuerdo? que la gente está machacada por todos los lados ahora y yo les digo como una forma digamos que un testimonio un poquito personal yo soy polaco y yo tengo apenas 41 años así que yo recuerdo el tiempo del comunismo ya cuando estaba ya cayendo yo no viví el comunismo en su plenitud por decir así entonces ya es otra cosa pero yo recuerdo perfectamente que con 12 años yo estaba en la cola al supermercado 6 horas para comprar un poquito de medio kilo o un kilo de harina porque no había yo siempre llevaba en el bolsillo dinero siempre llevaba dinero ¿por qué? porque cuando salía del colegio y veía una cola al supermercado corría como loco me ponía en la cola porque la cola significaba que hoy venden algo cuando se te colocabas en cola no sabías todavía que venden preguntabas hoy que venden ah bueno azúcar o lo que sea vendidos a Dios o papel higiénico sea lo que sea quiero decir que esto es el comunismo para nosotros en esta situación la iglesia católica era como una oasis tú cruzabas la puerta de la iglesia y estabas en otro mundo podías hablar tranquilamente libremente con cuidado también ¿vale? la iglesia defendía nuestros derechos la iglesia defendía nuestra dignidad pero incluso la iglesia y quizás gracias a ustedes nos mandaba queso jamón aceite y yo como niño de dos o tres años llevaba vaqueros que mandaban de cáritas de Francia o España o lo que sea quiero decir que la iglesia para nosotros era un oasis entre el gran desierto lo mismo que en Cuba ahora ¿por qué la iglesia a veces está perseguida en estos así limitada controlada como en Cuba en todos los sentidos? porque defiende la verdad porque defiende a la persona su dignidad y esto para los gobiernos como los gobiernos comunistas y todo esto claro les molesta les molesta entonces en Cuba ya la primera vez ahora creo que se ha dado primer permiso después de 40 años hace unos 2-3 meses primer permiso después de 40 años para construir una iglesia durante 40 años no se ha dado ni un permiso después de la visita de Juan Pablo II si se permitió construir un seminario pero iglesia ninguna 2-3 los sacerdotes vigilados controlados en todos los sentidos teléfono correo electrónico todo padre Pedro es un sacerdote cubano que ahora está en España él me contaba precisamente su vida y me decía él fue expulsado de Cuba cuando hablas demasiado te dan 48 horas para abandonar Cuba y entonces Fidel Castro hace 40 años o más ha dicho que él no quiere ningún mártir en Cuba precisamente el comunismo cubano no tiene nada que ver con el comunismo en los países del este europeo donde realmente se han asesinado varios sacerdotes religiosos religiosas y todo esto en Cuba no en Cuba no pero que se hace pues fíjense padre Pedro me cuenta yo solía acostarme a las 12 de la noche más o menos cuando a la una ya cogía sueño profundo alguien me llamaba por el teléfono cuando cogía el teléfono nadie respondía lo colgaba volvía a la cama después de media hora me llaman otra vez por el teléfono y así hasta las 5 de la madrugada cada media hora para que no puedas dormir dice cuál es la solución desenchufar el teléfono pues cuando desenchufaba el teléfono siempre por casualidad al lado de mi casa se ponía un coche que pitaba como loco cada 15 minutos y es precisamente esto no es una persecución no te llevan a la cárcel no te van a pegar ¿para qué? ya me permiten decir de una forma mal ya te joden la vida ya no descansas durante la noche pues durante el día sin descansar como tratas a la gente no tienes fuerza para nada y esto no era un día una noche perdón esto a veces una semana entera entonces esto es precisamente lo que está pasando en Cuba no nos dejemos engañar hay una pequeña primavera un pasito pero hay mucho por hacer porque estas cosas como por ejemplo que no que Cuba se abre para esto abre esto cuidado es que como una vez cuando estuve en Cuba todavía ya Raúl Castro ya ha permitido por fin que un cubano puede comprarse una computadora un ordenador porque no podía no podía entonces yo felicito a un compañero sacerdote y digo pues enhorabuena ya os podéis comprar ordenadores y dice claro como a ti te diría a Rajoy te puedes comprar un yate ah gracias dice si un médico gana 15 euros al mes y el ordenador cuesta lo mismo que en España necesitas trabajar y orar 10 años para comprarte un ordenador pues te dan permiso o no te da igual y no tienes dinero esa es pura propaganda y lo mismo con los temas de la fe aunque tres papas ya han estado en Cuba esto es gran paso y ojalá esto pase con Rusia que por fin el papá pueda visitar Rusia ojalá el papá pueda visitar un día China miren yo creo que y este tema podría hablar mucho también la cuestión es miren todo lo que habló padre padre Basil hay mucho sufrimiento hay mucho sufrimiento lo que vemos y lo que no vemos porque los medios no lo muestran en medios nos muestran París pero la misma semana había un atentado en Nigeria en Mali en Túnez y esto ya no interesa tanto no París hay un niño ahogado en la playa en Turquía y la foto da mil vueltas por el mundo pero cada día en Siria y en Irak mueren a causa del hambre de persecución de violencia centenares de niños cada día nadie hablaba de esto hay muchísima injusticia hay muchísima violencia pero nunca nunca podemos perder la esperanza y sabéis y sabéis por qué os digo porque si yo a mi madre diría hace 40 años mamá el comunismo va a caer en Polonia sería un mejor chiste que hubiera ido mi madre y mi madre ya vive 25 años en un país libre siempre hay esperanza pero para tener esperanza y realmente que esto se puede cambiar la oración la oración realmente puede cambiar el mundo si lo creemos si lo creemos y en la última pregunta había una pregunta ahí una señora una señora ya está bueno pues gracias y hasta mañana muchísimas gracias gracias